Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico, vamos a tener la segunda parte del tema El Juicio Final. El Juicio Final. Así que, amigos y amigas que me escuchas, busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. El Juicio Final, la segunda parte. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Hoy vamos a continuar la segunda parte del programa El Juicio Final. Y te invitamos a que busques tu Biblia en Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Busca tu Biblia y vamos a leer juntos este pasaje tan importante sobre el juicio final. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el Rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén, amén. En este programa, en este segundo programa sobre el juicio final, queremos hablar otros detalles del mismo. La semana pasada vimos conceptos erróneos del juicio final y vimos cómo la escritura establecía que era un evento próximo en el calendario de Dios y que tampoco era un evento diverso con diferentes juicios, sino que había un solo juicio final donde todas las personas van a ser juzgadas, vivos y muertos. Ahora, en este pasaje de Mateo 25, vemos unos detalles como también otros detalles que vamos a discutir en esta noche. Por ejemplo, la Biblia establece que Cristo será el juez sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Cristo ha sido designado como aquel que tiene todo el juicio. Por eso, si vemos en Juan capítulo 5, y me acompañan los hermanos Juan capítulo 5, si leemos del versículo 26, dice, porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Por lo tanto, todo juicio, como también dice Cristo en otro pasaje, ha sido entregado al hijo y él juzgará a todos, vivos y muertos. Y esto es muy importante por un detalle sobre la deidad de Cristo, hermanos. Cuando usted oye por ahí sectas o personas decir que Cristo es un ángel o fue un ángel, es importante que usted entienda que los ángeles no tienen capacidad de juicio, que el juicio ha sido entregado todo al hijo de Dios. Por eso, cuando usted lee en Judas, la epístola de Judas, que el arcángel Miguel estaba luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia que no profirió juicio, sino que no se atrevió a profirir juicio, sino que los reprendió en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen esa capacidad. Esa capacidad ha sido entregada toda al hijo. Por el padre. Exacto. Que es importante. O sea, el padre nada juzga. El hijo tiene esa potestad. Esa potestad. Y se la entregó al hijo. Al hijo. Y eso es muy importante también por el detalle, y esto tiene que estar claro, porque el concepto de juicio, escuche bien, el concepto de juicio, desde el punto de vista de conocer todas las cosas, todas las cosas pertenecen a Dios. Por lo tanto, en ese sentido, en ese sentido, hay que entender y hay que ver, y hay que ver que ningún ser creado tiene esa capacidad. Para nada. Solamente Dios la tiene. Solamente Dios la tiene. Así que, eso es lo primero que tenemos que tener claro en relación a Cristo como juez en el juicio final. Lo que nos indica también que Cristo es mediador. No solamente mediador del juicio sobre los impíos, la condenación de los impíos, sino también mediador, como dice Mateo ahí, 25, de los justos. De los justos. Ahora, mire qué interesante, mire qué interesante lo que dice ese juicio final ahí, los detalles del juicio final. Dice que las veces que usted le dio un vaso de agua a un creyente, que las veces que usted visitó a un creyente en la cárcel, que las veces, bueno, todas esas características que están ahí, es como hacérselas a Cristo. Dice, porque cuando entregaste un vaso de agua, me lo entregaste a mí. Cuando me visitaste en la cárcel, visitaste a un creyente, fue visitando a Cristo, dice Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo tiene una novia, que es la iglesia. Y como usted trata a la iglesia, así usted está tratando a Cristo. Si usted, de los que tienen esas conclusiones demenciales, que yo no voy a ninguna iglesia, porque toda la iglesia está llena de pillos, usted está juzgando al cuerpo de Cristo. Primero, usted no conoce todas las iglesias. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, siempre la Biblia dice que iban a haber falsos maestros y falsos profetas, falsos cristos. La responsabilidad de cada creyente es buscar la verdad y buscar iglesias honestas, con líderes honestos. Y tratar al cuerpo de Cristo como debe ser tratado. El problema con esto, pastor, es que muchas veces cuando llegamos a nuestras conclusiones respecto a lo que está sucediendo en la iglesia, no solamente estamos juzgando, estamos haciendo caer a otros, porque comenzamos con el chisme, el famoso chisme, y empezamos a minar la iglesia por debajo. Y eso todo va en contra de quién? De Cristo. Claro, y un día de esto va a haber un juicio final. Por eso que esto dice, le dice a los de la izquierda, salgan de mi presencia, apartarse de mi maldito. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, etcétera? Entonces le responderá diciendo, De cierto, digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, que se refiere a la iglesia, a los pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. Cuando usted ataca a la iglesia de Cristo, cuando usted no da sus dones a la iglesia de Cristo, cuando usted no apoya a la iglesia de Cristo, usted ataca a Cristo. Y va a venir un juicio final donde esas cosas van a ser juzgadas una a una. Y Cristo va a ser el juez sobre esas cosas. Ahora, también el pasaje, o sea, y la Biblia, ¿verdad? Infiere que Cristo va a tener unos ayudantes en el juicio final. Nosotros no sabemos exactamente cómo va a ser eso. Cómo va a ser eso. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, hay una inferencia en relación a los ángeles. Si buscamos Mateo 13, 41, Mateo 13, 41, posiblemente veamos esa inferencia. Ángel. Sí. 41 y 42. Ok, aquí estoy. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Exacto, exacto. Hay una inferencia que los ángeles van a ayudar en el juicio final como también insinúa Mateo 25, 31. Pastor, pero me da la impresión de que si ellos van a ayudar, pero no van a tener la potestad de emitir el juicio. Bueno, sabemos eso. Lo que pasa es que no sabemos exactamente en qué consiste la ayuda, ¿verdad? Exacto. Hay unos, ahí hay una interrogante, hay un misterio, pero sí sabemos que también la Biblia dice que los santos van a juzgar. Van a juzgar. Van a juzgar. Y eso sí lo dice directamente. Sería bueno buscar Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Muy bien, Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice así también la palabra del Señor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Miren qué interesante, o sea, va a haber Cristo, como se dice, ¿verdad? El juez va a tener unos ayudantes. Nosotros no sabemos en detalle, no sabemos en qué forma va a ser la ayuda a Cristo. El juicio todo es de Cristo, pero en alguna forma se cree, hermanos, se cree que es más bien la fe de la iglesia la que va a juzgar. Ese testimonio que tiene la iglesia, ¿verdad? Ese testimonio, como ocurre, como muy bien nos dice un comentarista, los habitantes de Nínive, dice la Biblia, y esto es muy importante, van a condenar a las ciudades incrédulas, ¿en qué sentido? Por la fe que tuvieron. Y en comparación a las ciudades incrédulas que rechazaban a Jesús, los habitantes de Nínive fueron diferentes, oyeron a Jonás y creyeron. Y en ese sentido, condenan a las ciudades por la fe firme. Posiblemente ese es el sentido que habla la Biblia, pero no necesariamente, porque si vemos 1 Corintios 6, del 2 al 3, habla de un juicio, comparándolo con el juicio que los corintios tenían que hacer. Y Pablo le decía, por la condición de vida que tenían los corintios, y Pablo dice, ustedes no saben que ustedes van a juzgar al mundo, que ustedes van a juzgar a los ángeles, reprendiéndolos por la forma de vida que llevaban, tan licenciosa y tan difícil. Pero hermanos, vamos a seguir con este tema más adelante. Pasamos a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carraquillo. Dice el titular, Hombre no negó a Cristo, aún siendo electrocutado por el Estado Islámico. Por negarse a negar a Jesucristo, un hombre fue atado en el techo de una celda y torturado con clavos y alambre de púas por militantes del Estado Islámico en Mosul, Irak. La historia de Carlos no es un hombre real, por razones de seguridad, que ahora es un refugiado en Jordania. Fue compartida por misioneros de la organización Christian Aid Mission. Cuando el Estado Islámico invadió Mosul en el 2014, el grupo dio a los cristianos cuatro opciones. Oigan esto. Salir de la ciudad, convertirse al Islam, pagar una cuota de protección o ser asesinado. Cuando Carlos se negó a cumplir con los requisitos del Estado Islámico, los terroristas lo llevaron a un lugar desconocido y lo colgaron boca abajo, pero solo fue sujetado de una pierna. Me torturaron con descargas eléctricas, me golpearon con palos con clavos clavados y me ataron con alambre de púas, dijo. Ellos pusieron sal en mis heridas, yo gritaba por el intenso dolor. La tortura continuó hasta que Carlos fue a un tribunal donde un juez le dijo que tendría que convertirse en musulmán para mantener su vida a salvo. Y dice él, me negué y dije, si muero moriré orgulloso porque yo soy cristiano. Le dijo al juez quien respondió, usted será ejecutado el 26 de septiembre. En ese momento lo llevaron a las afueras de Mosul para ser asesinado y sin embargo, antes de la ejecución, un superior que había recibido órdenes para dejar a Carlos allí mismo, los militantes lo golpearon y lo arrojaron fuera del carro. Traté de caminar, pero después de un tiempo mis heridas me hicieron caer y perdí el conocimiento, dijo. Cuando Carlos volvió en sí, se dio cuenta que estaba en un hospital en Kirkuk, en el noreste de Irak. Increíble. Sí, esos son la providencia de Dios. Mire, el Estado Islámico, ISIS, ¿verdad? Tiene sus días contados y yo no lo veo desde el punto de vista militar, aunque sé que ese va a ser el medio, ¿verdad? Más bien lo digo porque ninguna religión falsa religión nunca podrá contra la iglesia y el cristianismo histórico, hermano. El Estado Islámico, ISIS, y el Islam están condenados. Sus días están contados. Un día los cielos se abrirán y Jesucristo volverá al planeta Tierra. ese día, ese día, como dice la Biblia, se abrirá el juicio final y todos los enemigos de Cristo y los que han atentado contra la iglesia serán juzgados y condenados. así que nosotros tenemos que confiar este hermano que hemos leído en la noticia es parte de los grandes mártires de la iglesia. Nada, nada puede detener a la iglesia de Cristo. Vamos a pasar a la pregunta religiosa que tengo varias preguntas y creo que no voy a poder contestarlas todas. Tengo una aquí de la hermana Violeta Santiago de Ato Rey donde Cristo dice buscad primero el reino de Dios. Ella pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa ese texto? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Mira, hermano y hermana, hermana Violeta, un saludo. Cristo fue claro en otros pasajes para explicar esto, para que entendamos, ¿verdad? Cristo decía no te procures por el día de mañana. Cada día trae su afán. Número uno. Número dos. El que ama padre, madre, hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Y qué quiere decir Cristo con eso? Mire, el reino de Dios, Dios tiene que ser puesto primero en nuestra vida. Y nosotros no podemos tener excusas familiares, excusas de trabajo, excusas de cualquier índole. no podemos tenerla para servirle a Dios. Ah, pero pastor, es que necesito hacer esto porque si no, ¿y qué Cristo le decía? No, porque tengo que ir a enterrar a mi padre. Cristo le decía, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, cuando la Biblia dice busca el reino de Dios primero y todo lo demás será añadido. Mira, Dios sabe, Cristo dijo que vuestro padre sabe que usted necesita. Por lo tanto, usted, nosotros, como creyentes, tenemos que buscar el reino de Dios y entregarle al Señor todas las otras cosas. Pero primero es Dios sobre todas las cosas. Hermano Tony Mercado de Fajal lo pregunta si el juicio será para los que se pierden o para todo el mundo. hermano, para todo el mundo. Los ángeles, los demonios y los creyentes y los que se van a perder. Los creyentes lo que pasa que van a tener un juicio de otra índole, ¿verdad? Porque no va a ser un juicio condenatorio. No va a ser un juicio condenatorio, sino un juicio que ratifica su salvación, ¿verdad? Y donde se dice que sus pecados han sido perdonados. Eso es lo que se llama, lo que Pablo también le llama el tribunal de Cristo, que todos vamos a comparecer, dice, hablando en romano, todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, hablando a los creyentes. Así que todos vamos a estar, ¿verdad? Una pregunta, hermano Pedro Maldonado, interesante, ¿por qué los hermanos de Jesús pensaban que él estaba loco? Y si María también lo dudaba. No, María no, no dudaba eso, pero era madre al fin, ¿verdad? Y tenía una familia que tenía que trabajarla. Pero los hermanos pensaban que Jesús estaba loco porque no creían que era el Mesías, hermano. Y entonces sus palabras, ellos oían, recuerde, que para, dice la Biblia, que para los que se pierden, el evangelio es locura, locura. y ellos no, no reconocían a Jesús como Mesías, solamente reconocieron a Jesús como Mesías después que él resucitó. Pero para ellos las palabras de Jesús le parecían locura. Así que, en ese sentido, María, María siempre fue una mujer. La experiencia que tuvo María en un nacimiento virginal, ¿verdad? y ver a Jesús, crear a Jesús, nunca, nunca. Pero era una mujer. Y en varios pasajes dice que ella cavilaba, o sea, ella pensaba en los acontecimientos, en las cosas que estaban sucediendo con respecto a su hijo. Así mismo es. Así mismo es. Así que, tenemos que tener todas esas cosas presentes. Ahora, ya que se fueron por la línea de quiénes van a ser juzgados, eso es uno, el próximo tema, ¿cuáles son las partes de aquellos que serán juzgados? Mire, primero van a ser juzgados no necesariamente en ese orden, pero en Satanás y los ángeles, los demonios, van a ser juzgados en ese juicio. Satanás y los demonios van a recibir su condenación final en el juicio. Allí se mostrará a todo lo creado, a todo lo creado. cuáles han sido las obras de Satanás y sus demonios intentando destruir el reino de Dios. Un intento siempre fracasado, ¿verdad? Pero Satanás responde a su naturaleza caída. y su naturaleza caída es así. Es como, usted ha oído la parábola de la tortuga y el alacrán, hermano. Un alacrán le dice a la tortuga que lo pase, la pase, pase al alacrán de una orilla del río a la otra orilla. Y la tortuga le dice, no, no te voy a pasar porque en un momento me vas a picar con tu aguijón y vamos a morir los dos, y vamos a morir los dos, y voy a morir y tú vas a morir. Y el alacrán le dice, no, 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 va a ser poco, voy a morir yo, no, no va a pasar. Bueno, pues está bien, pues convence a la tortuga y a mitad de pasar el río, pasando el río, a mitad del río, del trayecto, el alacrán pica a la tortuga. Entonces la tortuga le dice, pero, ¿por qué hiciste eso? Si te dije que no íbamos a morir y él le dice, esa es mi naturaleza. Así le dijo el alacrán. Así es Satanás. Satanás sabe que será condenado. Satanás sabe que sus días están contados. Los demonios lo saben. Por eso, cuando Cristo se enfrentó al endemoniado ganadero, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron los demonios? Ellos lo reconocieron. No, pero ¿qué le dijeron? No ha llegado nuestro tiempo porque ellos sabían que venía un juicio. No ha llegado nuestro tiempo. Y así ocurre con Satanás. Mire, ese va a ser el tiempo. también van a ser juzgados todas las razas humanas. Como hemos leído en Mateo 25 ahora, ¿verdad? Van a ser juzgados primero y qué interesante, los creyentes. Dice Mateo 25. Y le dice, bendito de mi padre a los de la derecha, vengan y hereden el reino porque estuve preso y enfermo y me visitaste. estuve sediento y me diste agua. Estuve con hambre y me diste de comer. O sea, mire qué interesante, dice Mateo 25. Los primeros juzgados van a ser los creyentes. Pero para reafirmar que su fe verdadera y que sus pecados han sido que perdonados y que han dado fruto, ese fruto mostró que su fe era verdadera. Después van a venir los impíos y los libros serán abiertos, dice Apocalipsis. La Apocalipsis dice que los libros serán abiertos. Y los impíos, dice Mateo 25, que irán a la condenación eterna, al castigo eterno, que es el término correcto, al castigo eterno. Por lo tanto, serán juzgados los ángeles, serán juzgados Satanás y los demonios, serán juzgados la iglesia y será juzgado a toda la humanidad. Nadie se librará de esto. Nadie, hermanos, nadie se librará. Y unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y lo dice así la Escritura. ¿Cuándo va a ser el juicio final? ¿Cuándo va a ser el juicio final? Bueno, la Biblia lo dice inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, se establece el juicio final. Cuando Jesucristo venga en gloria, dice Mateo, el pasaje que hemos leído, ¿verdad? Mateo 25, el primer versículo que leímos de Mateo 25. 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Después de la segunda venida de Cristo, inmediatamente viene el juicio final. Así que todo aquel que esté vivo durante la segunda venida de Cristo y no ha creído en Cristo como su único salvador personal, será condenado y el Hades dará sus muertos y la muerte también. Todos oirán la voz de Dios, unos serán juzgados y otros serán condenados, como dice Daniel. El pasaje que tenemos aquí de Daniel nos habla que todos oirán su voz, unos oirán su voz para salvación y otros para condenación eterna. Así que en ese sentido nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? que nadie se va a librar del juicio final. Nadie. No hay nadie que pueda librarse de ese juicio que se acerca. Y aquellos que dicen, porque ha habido personas en la historia de la iglesia que han negado, han negado el juicio final, es porque niegan el texto bíblico. Niegan el texto bíblico. Y cuando usted niega el texto bíblico, usted comete graves errores. ¿Qué tú crees, Ángel? O sea, aquí no hay segundas oportunidades, hermano. Aquí usted acepta a Cristo, acepta como su salvador personal a Cristo y mire, la Biblia le hace unas promesas y le dice unas cosas que validan todo esto que estamos hablando. Usted tiene que creerle a esa palabra que es palabra de Dios, no es inventos del pastor aquí presente. En Daniel 12.2 Daniel 12.2 dice, mire cómo dice Daniel 12.2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el pasaje que Cristo utiliza, ¿verdad? En Juan 5 del 28 al 29 cuando Cristo dice no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los épocos oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué significa hacer lo bueno? Porque la gente puede confundir eso con salvación por obra. No, hermanos. una vez fueron donde Jesús y le preguntaron ¿cómo? Escuche bien esto ¿cómo ponemos en práctica las obras de Dios? Esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús ¿cómo ponemos en práctica la obra las obras de Dios? y usted sabe lo que contestó Jesús Jesús dijo esta es la obra de Dios que creáis en aquel que ha sido enviado ese es el bien que creáis en aquel que ha sido enviado pero lo interesante es que la Biblia también nos dice que estamos muertos en delitos y pecados pues la Biblia dice que Dios es el que nos da la fe y el arrepentimiento para creer en aquel que ha sido enviado y vamos a pasar de muerte a vida significa que ya el juicio final no será condenatorio para nuestras vidas es la hora que entendamos es la hora que entendamos que nadie se va a librar de ese juicio final entonces como seremos nosotros como será como es el juicio o sea cual es la medida del juicio mire hermano hay un pasaje en Juan y vamos a entender por medio de quien nos va a juzgar la escritura pero escuche bien lo siguiente siempre siempre cuando se predica el evangelio la gente le gusta citar Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que es tremendo eso no hay ningún problema pero el pasaje no se queda ahí nosotros tenemos que entender que hay una medida medida por la cual por la cual todo el mundo será juzgado y esa medida es su relación con Cristo Jesús su relación con el enviado su relación con el Dios hombre y mire como dice Juan si usted tiene su Biblia búsquelo Juan 3 36 Juan 3 36 para que nosotros tengamos claro cuál es la medida que se va a usar en el juicio final Juan 3 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna usted oye eso el que cree en el Hijo en el Hijo de Dios en Jesucristo tiene vida eterna pero añade el pasaje pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él todo aquel que rechace a Cristo como su único salvador personal dice la Biblia que la ira de Dios la ira de Dios está sobre él esa es la medida del juicio final cuando llegue el juicio final usted va a ser juzgado por cómo usted trató a Cristo cuál fue su relación con Cristo si usted lo rechazó como salvador si usted creyó que era un simple profeta si usted creyó que era otro fundador de religión si usted creyó que era un gran maestro esas tonterías ¿verdad? un sabio a un sabio ¿verdad? pero no lo ve como su salvador y usted no ha recibido el arrepentimiento y la fe que Dios da a los suyos usted está condenado pastor en ese capítulo 3 16 porque de tal manera nos olvidamos que ahí mismo dice eso mismo precisamente y lo dice conciso así el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios claro así mismo claro y leemos la parte primera pero lo sacamos de contexto porque no leemos el pasaje completo así mismo es así que hermanos y amigos que nos escuchan al final el juicio final valga la redundancia la medida del juicio va a ser tu relación con Cristo si tú no tienes una relación con Cristo vas a la condenación escríbenos púlpito reformado P.O. Box 36 38 64 San Juan Puerto Rico 00936 púlpito reformado P.O. Box 36 38 64 San Juan Puerto Rico 00936 si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire puedes enviar tu ofrenda a nombre de la iglesia presbiteriana reformada a la misma dirección púlpito reformado P.O. Box 36 38 64 San Juan Puerto Rico 00936 Dios te bendiga a ti Dios bendiga a tu familia Dios bendiga a tu hogar Dios bendiga a tus hijos Dios bendiga a tu trabajo y que la paz de Cristo la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento esté siempre sobre ti y los tuyos que Dios te bendiga que Dios te bendiga ricamente y recuerda que solamente en Cristo Jesús está la vida eterna y la salvación Dios te bendiga ricamente amén amén amigas y amigas que me escuchas te damos la bienvenida nuevamente a púlpito reformado la voz de la reforma protestante en Puerto Rico la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan en esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte del tema el juicio final el juicio final así que amigo y amiga que me escucha busca tu Biblia la palabra de Dios la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante el juicio final la segunda parte en esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo buenas noches hermanos y que el Señor les continúe bendiciendo y un servidor el reverendo Carlos Cruz Moya hoy vamos a continuar la segunda parte del programa el juicio final y te invitamos a que busques tu Biblia en Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 Mateo 25 versículos del 31 al 46 busca tu Biblia y vamos a leer juntos este pasaje tan importante sobre el juicio final dice así la palabra del Señor cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna amén amén en este programa en este segundo programa sobre el juicio final queremos hablar otros detalles del mismo la semana pasada vimos conceptos errores del juicio final y vimos como la escritura establecía que era un evento próximo en el calendario de Dios y que no era un que tampoco era un evento diverso con diferentes juicios sino que había un solo que Cristo es un ángel o fue un ángel es importante que usted entienda que los ángeles no tienen capacidad de juicio que el juicio ha sido entregado todo al hijo de Dios por eso cuando usted lee en Judas la epístola de Judas que que el arcángel Miguel estaba luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés dice la Biblia que no profirió juicio sino que no se atrevió a profirir juicio sino que los reprendió en el nombre del Señor porque porque los ángeles no tienen esa capacidad esa capacidad ha sido entregada toda al hijo por el padre exacto que es importante o sea el padre nada juzga el hijo tiene esa potestad esa potestad y se la entregó al hijo y eso es muy importante también por el detalle y esto tiene que estar claro porque el concepto de juicio escuche bien el concepto de juicio desde el punto de vista de conocer todas las cosas todas las cosas pertenece a Dios el juicio final donde todas las personas van a ser juzgadas vivos y muertos ahora en este pasaje de Mateo 25 vemos unos detalles como también otros detalles que vamos a discutir en esta noche por ejemplo la Biblia establece que Cristo será el juez sobre todas las cosas sobre todas las cosas Cristo ha sido designado como aquel que tiene todo el juicio por eso si vemos en Juan capítulo 5 y me acompañan los hermanos Juan capítulo 5 si leemos del versículo 26 dice porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre por lo tanto todo juicio como también dice Cristo en otro pasaje ha sido entregado al hijo y el juzgará a todos vivos y muertos y esto es muy importante por un detalle sobre la deidad de Cristo hermanos cuando usted oye por ahí sectas o personas de sí todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos